Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Hernández. Estoy aquí para recomendarles el servicio y la atención del servicio alimentar de la doctora Bermita Patel. Recomendarles el servicio, su comunidad, el servicio que da ella satisfacción, sobre todo, más que nada, y el servicio de todos los empleados aquí en la comunidad. Muchas gracias.